¿Por qué el derecho a la privacidad es tan fundamental o tan relevante para una sociedad? Aunque suene obvio, el derecho a la privacidad es un derecho humano. Hasta el año 2012 discutíamos sobre si las personas tenían los mismos derechos en la vida real y en el ciberespacio. La vulneración más frecuente, el perfilamiento. El modelo de negocio de muchas empresas es entregarte un servicio que es gratuito, pero a cambio de ese servicio, monitorear cuál es tu comportamiento. Vulnerar la privacidad de las personas significa también vulnerar o inhibir el ejercicio de otros derechos fundamentales.